esta mano tan rusa y que pera espérate con esta linda ma esta trapea mucho en tu casa malvada bienvenidos a un nuevo vídeo de el día de hoy tenemos un vídeo identificando cuál es el gay del coro difícil porque aquí hay par de plumas par de plumas que es difícil identificarlo pero el primer reto es con el tacto tienen que agarrar para saber si es gay tienen que agarrar para saber si es gay después con la vista no es el último después con la boca tienen que hablarle así al oído para saber si es gay o no y el último con la vista para saber si usted se equivocó o se guayó entonces bueno ya tú sabes tiene que identificar quién es el gay aquí y el que identifica el gay cuál es el premio cuál es la vaina el que identifica el gay se lo lleva para su casa dios mío le vas a un masaje paquetame la vaina para que me guíe guíalo tú él puede bajar él puede bajar tú puedes bajar está sospechoso él no se lo cree que él puede bajar pero bajar allá está que se calle esto es como un espal bárbaro ay bárbaro yo más que la vuelta es un masaje es un masaje el corazón que tú quieras esperate 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 esa es la número uno ¿verdad? no da la vuelta esa es la número uno ya tú tocaste esa esa es la misma si ya tú la tocaste no 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 ya tú la tocaste ya tú la tocaste sigue el siguiente cuidado agarra la mano pa que tú uuuu yo le tiré acá dos en esa está fuerte pa por donde que vamos espérate vamos y entonces no pueden hablar eh estoy tocando aún y me está hablando otra hay un juego por medio no 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 de verdad tú eres masajista eh porque a todo él la pone de espalda este caquito yo lo conoco mmm mmm entonces el siguiente es el número dos esta sospechoso ese asunto nos fuimos donde que estamos entonces el primero que una dama una dama y el segundo eso tiene que hablarme ok vamos con el tercero aquí bueno con el tercero porque aquí tenemos que usar el baile el baile de inclusión en este video que pase el tercero el tercero el tercero y ese silencio lo toca lo pone de pala lo pone de pala seguimos sigue agarrándolo sigue agarrándolo guíalo 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 ella ella o ella ella o ella la tercera es el tercero es mujer pero esta sospechosa ok el primero esta sospechosa el segundo esta sospechosa y el tercero es mujer pero esta sospechosa usted dijo que hay que hablar eh si claro vengan ahora vengan ahora vengan ahora jajajaja 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 jajaja ¡Tranquile! 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 ¡No es haitiano, es lenguaje exclusivo! ¡Ey! ¡Quítame eso! ¡Hombre o mujer! ¡Tú sabes! ¡Hombre! ¡Tú no sabes! ¡Pasa la siguiente! ¿Qué? ¡Siguiente! ¡Le siguiente! ¿Y uno no le puede poner la mano ahí? ¡Donde él te lleve la mano! ¡Donde ella te lleve la mano! ¡O él! ¡O él! ¡O ella! ¡Ey! ¡Dios! ¡Miren el pecho! ¡Miren! ¡Me hacen eso a mí! ¡Yo lo mato! ¡La misma gorra! ¡Ah, pues! ¡Tapi, hoy! ¡Sí! ¡Si yo lo chulo yo te digo! ¡Yo creo que este! ¡Yo creo que este es lo que andamos buscando! ¡Sí! ¡Nada más me falta chuliarlo para confinar! ¡Pero yo creo que es por ahí que es de la madre! ¡El siguiente reto de besos tranquilo! ¡Pasa la siguiente! ¡Olé siguiente! ¡Pero me dijiste que hice la vuelta! ¡Está la que anda por ahí! ¡Esperate! ¡Es hombre o mujer el que tú tocaste! ¡El que yo toque! ¡Lo que andamos buscando! ¡Lo que andamos buscando! ¡Qué bobo! ¿Qué sigue entonces? ¡La mano yo la conozco! ¡Bueno! ¡Esta mano yo la conozco! ¡Bueno! ¡Como que se la mano! ¡Si conoce la mano! ¡Si! ¡Yo conozco esa mano! ¡Yo conozco esa mano y ya! ¡Esperate! ¡La mano nada más! ¿Tú la conoces? ¡La mano! ¿Se acaban? ¡Si! ¡Entonces! ¿El último que es? El último que es en Over ¡Ok! ¿Le conoce la mano? Debido a que con el reto de la voz se van a la cuenta de una vez vamos a cambiarlo por olor En este reto va a tener que oler al participante y con el olor se van a la cuenta a ver si es una pluma o un hombre o una mujer Si una mujer se echa perfume de hombre ¿Tú sabes? ¡No! Eso no nada Entonces va a ser el primer participante ¡Le primer! ¿El primero? No, no. Incluso Es una visión no. No es así dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Soy yo Roberto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo va a costar? ¿La mano que me toque por aquí? Que yo te voy a decir de una Cuidado si me toque por otra gente Dame la mano La que está aquí la vaina O el que está aquí ¿Dónde está? La mano aquí ¿Están como haciendo un secretario? No, no, no Imposible Trabajo por medio Esa mano no es Tiene uña Es aquí que estamos ¡Qué bobo! No tenemos crema a la mano ¡Oh! ¡Oh! ¡Malbosa! ¡Malbada! ¡El hueso! ¡Malbada! ¡Malbada! ¿Entonces qué es? Eso es tomo en una mujer Sintió un callo en la galleta ¿Dónde? ¡Le siguiente! Si pone mano Si pone mano ¡Gracias por ver a la buena gente! ¡Malbada! 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 Gracias. 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 Dale, pon la mano para que él te toque. Una dama. Una dama. El cuarto es una dama, la quinta. La quinta. Dame el aroma. Dame el aroma. El aroma, el aroma. El aroma. Me ponen a mamá culo. Ponte aquí para que te vea la cámara. Entonces, ese que tuve ahorita ahora, le quinte e inclusivo, es hombre. Ese es hombre. Entonces, el primero es mujer, el segundo es mujer, el tercero es mujer, el cuarto es hombre, y el quinto también es hombre. Por eso es la que yo no quería que estudie varias de las vainas. No, 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 no. O sea, según lo que tú dijiste. ¿O estoy mal? Yo llevaba mi frecuencia. Pues dale, dale tú. Yo sufro de hernesia. El quinto era el que te abandona. Ajá. Está bien. Vamos a ponerlo como hombre. Este tiene los dedos boli, gordo. ¿El cuarto? Lo voy a decir como hombre, porque ya me estoy confundiendo con esta maldita vaina. Yo creo que lo que yo ando buscando, lo que yo ando buscando, yo sé en qué número está. Ajá, ¿cuál? Yo creo, si no me equivoco, que está en el cuarto. En el cuarto. Entonces... Está confundido. Que se quita la venda. No, espérate, espérate. Entonces el tercero es... ¿Dónde está el tercero? No, no, ya tú lo dijiste, lo tocaste. ¿Que le pases la mano? Claro. No, 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 ya. Sí, sí. Ya, ¿cuál va a pasar? Aunque sea ahí, aunque sea ahí. El tercero. La manito ahí en el hombro, así, fu. ¿Qué está haciendo el tercero? Deja que yo te ponga la mano ahí, yo me he dado cuenta ahí. No, no. No, no. Ya está, lo pasó. Pásale tú la mano ahí. ¿O eso es lo que voy a hacer? No. No. Ella sí. Ella. 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 ¿Qué es eso? Ella. 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 Se te andamos buscando... Ponte aquí, mantente así para que te veas la cámara. Se te andamos buscando. ¿Este en cuarto? Ese es el tercero. Ajá. O la tercera. ¿O la tercera? ¿El tercero o la tercera? El aroma, ya y te confirmo eso, te confirmo la vaina. Huelela. Huelela no. Entonces ese... Ya ni yo sé qué es lo que ha dicho. Yo voy a adivinar ahora. Ponte para cada vez para que te vea. Entonces... Yo voy a adivinar. ¿Ese es...? Está difícil. ¿Hombre o mujer? Mujer. Es mujer. ¿El segundo o la segunda? ¿La recuerdas? La negra. ¿Y la primera o la primera? La primera. Mujer. Entonces, de todos, ¿cuál es el gay? Eso es lo que estoy analizando, que estoy en el cuarto por ahí. De cuatro a cinco no paso. Me fui con el cuarto, el cuarto. El cuarto. Pasa adelante el cuarto. Arreglese, arréglese, arréglese, arréglese. Cuidado. Quítese la venda. ¡Zorro no te la lleve! 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 ¡Se la llevo! ¡El diablo! ¡Por fin! ¡Pero espérate! ¡Echeme acá! ¡Echeme acá! ¿Pero eres gay de verdad? ¡No, no! ¿Eres gay de verdad? ¡Realmente! ¡El gay! ¡Pasa adelante el gay! ¡Este era el cinco! ¡Ey! ¡Oye! ¡Es verdad! ¡Ya no sé! ¡Ni yo mismo voy a hacer! ¡Es alguien que está en el trabajo! ¡Señores! No sé si perdió ganos porque de un principio él dijo ¡Este es el hombre! ¡Esto es lo que estamos buscando! ¡Esto es lo que estamos buscando! ¡Entonces! ¡Lo engañamos! ¡Entonces! ¡A pesar de que lo engañamos! ¡Él se dejó engañar! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Comenten! ¡Si quieren segunda parte! ¡Y claro que tendrán segunda parte! ¡Sí!